En la casa de Venglaj, brindimos un cachito de asado para comer. Comimos una vizcacha de cadeche que estaba buenísima, que hizo romeño Y nada, casamos con una camioneta de la auto del Colo La casita, 10 puntos, vamos joya. Buen día, buen día, buen día. Hermoso día acá con el amigo Colo. Sábado 24, una invitación a pescar en la laguna donde está guiando. Laguna de Dorrego. Vamos a ver qué pasa, qué acontece del día. Acá estamos llegando. Sin viento, tranquilo, solcito. Hermosa laguna. Bueno, estamos en la laguna del Colo de Dorrego. La laguna del Colo Pugli, Pablo Mugía. ¿Dónde me trajiste, loco? Dale. Ahí. Están regulando, nomás. T Veterans, no nos abandones. Muy bien. Un trikercito en Colo. Esa es la pesquita, acá con el colo, ¿cómo es tu nombre? Juan, Juan Ángel Federico, el más gordito pasa para atrás. Arrancamos, entre huequitas flotas, entre huequitas flotas, primerísimo. ¡Vamos, Colo! Se trago, mirá, tiene razón, queja lo come, José. ¡Vamos! Un doblete, se arrancó, se arrancó Juan. ¡Ven! 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 Muy buena, José. Muy buena. ¡Ven! 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 ¡El piquito, eh! ¡Sí, sí! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una sola larga. Otro que tiene y pegué Muy bien Pegué La grasa olaba como de un metro Un pinche colo A ver, a ver, a ver acá para la popa Vamos Seguimos sumando Lindo pescadito che Lindo pescadito Vamos Vamos, vamos Acá viene A ver amigo Vamos Vamos Muy bien Uno más Sumando La recámara De la boquita Te lo estaba contando Cuatro y medio Contame Mira Mira ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Arrancamos con el fileteado! ¡Mirá! ¡Como venimos con el fileteado! ¡Espectacular! ¡Lindo pescadito! ¡Lindo pescadito! ¡Sábado 24! Sábado 24 Después de la jornada con viento pescadito parejito de 400, 500, 600 alguna sorpresa de 700 y pico gramos no salieron de kilo pero un pescadito muy lindo ¿Qué vamos Colo? ¡Sigue limpiando! ¡Gracias por la invitación! ¡Dale, Dani!